Camaradas, buenas tardes días o noches, bienvenidos a mi canal. He estado usando esta distribución basada en Arch Linux durante algunos meses, desde a finales de 2014 hasta la fecha de publicación de este video, no he podido profundizar como he querido, pero ahora contaré la experiencia que he tenido en este transcurso de tiempo. Veo en Chacre una buena distribución, robusta y confiable que hasta dejándosela a un usuario normal puede usarla dejándola bien configurada, con usuario normal me refiero a usuarios que no tengan conocimientos avanzados de informática, así como la rapidez de ejecución. Chacre tiene todas las herramientas básicas que se podrían usar en una oficina, como el office, navegador de internet, cliente de correo y se pueden descargar más paquetes si es necesario. En cuanto a los jóvenes gamers, se le puede instalar Steam, aparte de los juegos libres que contiene en el Actepa y Gestor de paquetes, yo mismo jugué en varios juegos, no tantos como quisiera, en este sistema operativo y hasta subí varios gamplas. Uno de los juegos que subí es el Aswalt Cube, muy bueno, es multijugador y los gráficos me gustaron. En cuanto a la edición de video encontré varios programas libres como Keden Live, que renderizaba muy bien así como grabar la pantalla existe el desktop recorder, edición de video no se queda atrás, como comentario una vez subí un hangout de Firefox en Chacre y subió el video a 60 FPS. Lo único que no alcance a encontrar fue como grabar el mismo audio de la PC y editar audio con diferentes programas de edición como Audacity y Hardware 4, así como la compatibilidad o complejidad desde mi punto de vista de instalar ciertas paqueterias que si funcionan en otras distribuciones. En conclusión, esta es una muy buena distribución para el usuario común, eso es algo difícil de encontrar, algo seguro para el usuario común, el sistema por default está bien protegido y cuenta con toda la paquetería necesaria para usarse, solo les recomiendo instalen el navegador Firefox o Chromium, yo recomiendo Firefox, VLC Player, y Skype, que es lo que el usuario más usaría. En mi caso tengo pensado en volver a Linux Mint para probar cómo me va con la edición de audio, como la última vez que lo instale me fue bien en esa área volveré a probarlo a ver qué tal me va. Saludos esta fue mi experiencia, si tienen algo que agregar favor de pasar a la caja de comentarios o dejar su publicación y con mucho gusto les doy una visita. Les ha hablado César, saludos.